Y a arroba a Kino por hacerlo conmigo. Listo. ¿Qué hiciste con Kino? ¡El evento, pelotudos! ¡No me lo cogí! Cuando me refiero, gracias a Kino por hacerlo conmigo. ¿Ok? No me refería a eso. Pinche bola de marranos, man. Pues qué pija voy a estar haciendo más, ¿eh? Las llamadas que hacíamos de 5 horas eran para cosas del evento, ¿vale? No estamos haciendo sex caminar. ¿Qué pijaos de suave de marranos? Ah, pero no está pas allá. ¿Qué? ¿Qué? Gracias.